Amadísimos, esta Navidad para nosotros los nicaragüenses es especialmente sufrida. Amadísimos, sufrimientos de crisis sociales, políticas, económicas, sufrimientos de pandemia. ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente grave? ¿Cuánta gente en este momento en el silencio de su hogar padeciendo? ¿Cuántas personas en el silencio de su privacidad a la que, por supuesto, tienen derecho padeciendo? ¿Cuántos en su hogar? ¿Cuántos en clínicas, en hospitales? ¿Cuántos ya intubados? La pandemia no golpea, aunque no directamente en la carne propia a nosotros seguramente, pero a hermanos nuestros nicaragüenses y cuantos que están acompañándonos en los medios, algunos de ustedes podrían estar padeciéndola en la persona de un familiar, de un pariente. ¿Cuántos corazones heridos? ¿Cuántos vacíos en el corazón ha dejado esta pandemia cuando no se le ha podido dar el último adiós a una persona amada? ¿Por qué hay que apresurarse con el entierro? ¿Cuánto silencio sufriente ha caído sobre el mundo? Nos toca vivir una Navidad muy especial. A nosotros también nos golpeó con un embate fuertísimo estos dos huracanes, hermanos nuestros que están damnificados. quienes perdieron la vida, quienes perdieron su casa, quienes están necesitados de comida, de medicina. Es un silencio sufriente. Es una Navidad especial donde hay sufrimiento, donde hay dolor. El misterio del Dios que se ha hecho carne, que se ha vuelto cercano a nosotros, al extremo, de amarnos haciéndose como cualquiera, cualquiera de los que estamos aquí, como cualquiera de los que nos acompañan a través de los medios, como cualquiera de nosotros menos en el pecado. Eso hace experimentar fuerza. Eso renueva la esperanza. Renueva el Espíritu. Repara nuestras fuerzas. El misterio de la Navidad renueva la esperanza, renueva nuestro espíritu y repara nuestras fuerzas. que Dios se haga niño en nuestros corazones, que Dios nazca en nuestros corazones y que vivamos la alegría de la esperanza de una Santa Navidad. ¡Gracias!